Estamos en un centro, podríamos decir, neurálgico del desarrollo de los estudiantes de los liceos agrícolas, que nos parece súper interesante lo que hemos visto hoy día, con un proyecto que está desarrollando el área de entomología de INE y Teguase, a cargo de Alejandro Lallana y de Felipe Bravo, que están llevando adelante este proyecto y lo encontramos súper interesante. ¿Este tipo de proyectos son vanguardistas a nivel nacional, a nivel regional inclusive, para la región de Coquimbo? Sí, así es, es un proyecto innovador para la región de Coquimbo. Somos las primeras biofábricas que se están estableciendo acá en el norte del país. Las biofábricas más cercanas que tenemos están en la zona central, principalmente en Quillota, en Chillán, en Chile más o menos hay como, ¿cómo se puede decir?, seis biofábricas. Ahora nosotros tenemos tres biofábricas acá en la región de Coquimbo, y lo importante es que acá los alumnos son los que van a tener este conocimiento, van a desarrollar prácticas, procesos, liberaciones de insectos. Nosotros buscamos disminuir el uso de los plaguicidas. Y acá el corazón de este programa radica en que los alumnos son los que van a entregar las soluciones a la necesidad del mundo agrícola, que en este caso es contar con nuevas alternativas de control de plagas, y que sean sostenibles en el tiempo.